Las miro en medio, si quieren, ah No, no, rascate todo, rascate todo Rascate todo, wey Hay que acercar a ese screen, ya, hay que acercar a ese screen Es screen, tu manda, ya, tu manda Rascate, yo voy fiondo, rascate No, no, rascate, yo voy fiondo Pero, tirándose Tirado en medio, wey Tu relajazo Si, 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 si Dispare, dispare No, pero revi No se porque te quedas apuntando en medio Tintín Hay uno que se ha quedado en medio Disparando, loco Se ha dicho Rasc, wey Me volví a caer en 3 ¿Dónde se queda? Me hace el spawn Este que se ha quedado en medio, wey Acaso, wey, wey, wey Si, que un feo Ya, fue bien, fue bien, fue bien Oye, escucha Me acerque, me loco Tranqui, 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 yo creo que todas las que tenemos que atacar deben ser en medio Ser para pushando en medio No, en medio y cago, wey Me da, me da Dile, dile La liga, la liga, la liga Al lado, al lado, al lado Andale En medio Medio, ese tio Medio, medio No mueras, cheue, no mueras No mueras ¿Qué estuve echando, mano? En medio En medio también había Para CT CT, 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 CT Ct1, ¿eh? Ct1, ¿eh? Ct1, ¿eh? No había nada, Ct1 No había nada, Ct1 Zora con Zora Habla, sorprendemos, ¿eh? Con AK Sí, pero lo vamos a sorprender porque tienen navis, ¿eh? Sí, sí, sí Oye, que me... Entren... Ah, hable, si es que van a Ct1, ¿eh? ¡Petit! 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 Hay uno fondo Uno fondo nomás, ¿eh? Hay uno fondo nomás, uno fondo ¡Ah, la screen, huevón! ¡Está muerdo de mí! Oye... ¡Está ahí, está en punta, en fondo! ¡Azómate! ¡Está en la cajita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cat! ¡Quién comenta conmigo acá! ¡Petit! ¡Nadie! ¡Pullé a medio! ¡Pullé a medio! ¡Pullé a medio! Y fondo también ¡Pullé a medio! ¡Ah, no está la hueva! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo! ¡Cat! ¡Me está a puertos! ¡Ah, me agarré! ¡Aj, me agarré! ¡¡Ajue! La gente es... ¡Ay, la mierda! Ya, 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 ya Aquí no va Desert, 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 desert Compren desert, vamos fondo Lento, ¿ah? KB, cómprate desert, ¿eh? Va a meter su bomba, ya es yo ¡FRIBE NA JUL! Lento, 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 lento Lento, 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 lento Tengo deux playas, ¿eh? ¡FRIBE NA JUL! Están detrás Están domacates ¿Hay una katar? Sí, están detrás Tengo smog, aasta mismo podemos correr ¡No te tires, no te tires! ¡FRIBE NA JUL! ¡FRIBE NA JUL! ¡FRIBE NA JUL! Este blanco 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 Tienen que entrar con todo Pero los que no están blancos Deberían entrar Claro, si somos dos ¿Tienes WhatsApp? Si, saqué WhatsApp Ya, fíjate en medio Scream, holdeame al fondo Holdeame al fondo No te mueras Holdeame al fondo Ya, holdeame al fondo Uno medio, uno cuido lobo Ya, yo también Uno caco, uno caco Se regreso, se regreso caco Tengo una corrida En el humo de caco ¡Está en el humo de caco! 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 Creo que otro más caca Tengo flash Tengo flash, tengo flash para acá Se murió, se murió el de B Se murió el de B ¡Uy! ¡Uno B! ¡Uno B! ¿Dónde? ¿Dónde? B, B, B Se está regresando, se está regresando por Tom Escúchame Yo me metí fondo, ah ¡Cuidado! Uy, estúpido Se metió, se metió Se metió, se metió Ct, 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 los dos ct, los dos ct ¡Screen! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya están en B! ¡Ya están en B! ¡Hueca, hueca, hueca! Se metió ¡No! ¡Ay, gente! ¡Avisenle a Screen que ya están cerca! ¡Pues si lo escuchan! ¡Mierda! ¡Algo! ¡Pie, gente! ¡Ya! ¡No! ¡Es que tus patas se están metiendo! ¡Y tú estás lejísimo! ¡Sí! ¡Eso también es cierto! ¡Oye, escúchame! ¡Traten de ganar! ¡Ve, a ver! ¡Lo mato al bebé! ¡Si lo mato! ¡Se meten! ¡Dale, dale, bueno! ¡Ya, métese! ¡Ya está! ¡Métese, métese! ¡Métese, métese! ¿El de fondo que no esté muy lejos? ¡Muy lejos! ¡Métese, métese! ¡Métese! ¡Métese! ¡Métese, métese! ¡Métese! ¡Cuida, cuánto! ¡Cuida. ¡Me curo, me curo, me curo! ¿Tienen armas, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Métese! ¡Muévala! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! O te regresaste ¡Cállame! 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 ¡Mira, estos weones! O se pueden callar, ¿o? ¿Por qué no les suenan así de que cacen? ¿Y si está ahí? Tengo cuatro. Oye, eh... ¡Gánenle! ¡Igual! ¡Gánenle! Sí, está fácil, está fácil. Está fácil, eh. Cuidado, cuidado que hagan eco-ve. Cuidado. Atrás, dos más pedo. Dos B. ¡Uno medio, uno B! Escúchame, uno lower. ¡Lower! 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 ¡Se metió low-wey! ¡Se metió low-wey! ¡Se metió low-wey! ¡Se metió low-wey! Se matan, Se fue. Se fue para medio. Se regresó para medio. ¡No, la corrí! ¡Se metió a puertas! ¡Se metió a puertas! ¡Solo hay uno B! ¡Solo hay uno B! Ya, recientá llegando el otro ¡Fuera de él! 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 ¡Atrá de ustedes! ¡Atrá de ustedes! ¡Atrá de ustedes! ¡Atrá de ustedes! ¡Atrá de aquí! ¡Este! ¡Oh! No lo revisa, cabrón Yo estoy mirando al lado, weah ¡Estaba acá! ¡Acá estaba acá! Sí, tu pata ya está metida Tú sigues lurkeando Pero estás lejos, feo Cuidado que Mátenla, muchacha ¿O no estarán en Pesecupa, cabrón? ¡Pesecupa no! ¡Pesecupa no! ¡Pesecupa no! ¡Estaba en final de CAAT! ¡Va agarró mi arma! ¡Agarró mi arma! ¡Caja verde! ¡Pesecupa no! ¡Ah! ¡Acabo de saltar! ¡Uy! ¡Falga! ¡Igual! 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 ¡Si salen en CAAT Si salen CAAT ¡Los que tienen spawn gana! ¡Los que tienen spawn ganan! ¡Los hay spawn! ¡Los hay spawn! ¡Los hay spawn! cuidado, en la puerta del medio, mirando a los wey, cuidado no hay nadie ni nada cuidado, cuidado, cuidado tortuga, 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 tortuga tortuga, tortuga, hay uno en B y uno tortuga no hay nadie no hay nadie murió a fondo, murió a fondo, murió a fondo tranquilo ya, escúchame, escúchame el de B se salió el de B se salió debe estar en medio le caí un poco, le caí un poco ya, B está solo ya, B está solo, no corras, no corras tranquilo, tranquilo métanse B caminen más, caminen fuerte de medio, fuerte de medio se va al final de CUT ya, ya, ya el otro está en A en A, heavy estaba en A métete, métete el de CUT cállate fíjate el de CUT Scream está afuera mal api Scream está afuera ya, métete el de CUT pero no dice nada de Scream tampoco por eso yo te estoy cambiando ya, tranquilo, métete el de CUT están corriendo en CUT chicos, los CONTERs están corriendo en CUT uno en CT, se tiró de CUT los dos están, los dos están en CUT ah, no pecas a López Scream van a guardar, van a guardar no, 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 porque ahorita este uno cuchillo y le cayó que ves la voz terroristas ganan oye, ya mueren, cae bien una vez oye, a ver intenten otra vez si no, ya holdean esta va a ser, esta va a ser tu dos tiene que armar abrete a la derecha, Hassan abrete a la derecha mira cae bien no, 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 no vi nada uno medio, uno medio cerquisima medio, 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 medio te caza, te caza final de caga, final de caga, se metió, se metió apúntale, 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 estoy ahí, final de caga oye final a fondo ya gano final de cáncer ya, bien ya, bien gano a fondo, gano a fondo, cuidado mea tira, a él también le duele oye me ha metido me ha metido en medio me ha metido, me ha metido entran B, entran B voy a flashar, voy a flashar voy a flashar hay un smoke en B entran, entran oye miren el radar esta, oye oye ser, ser esta piqueando oye ser esta piqueando . 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 Hay una Waza en medio Hay uno en medio, hay uno en medio Con Waza Cuidado el de medio que está apuntando low Me ha ganado un post Hay uno fondo Hay uno fondo con Waza Hay una Waza en medio Medio, medio, low Medio, medio apuntando con Waza Pero tu hijo pasa Pero tu hijo pasa Uno va alante, uno va alante le asaltó Pero que dijo Habla, donde, 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 donde Te dije que está apuntando El EBS fue para... O este, vayan veo Vayan, vayan Uy, vayan Vayan, vayan, vayan Vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan Vayan, vayan, vayan ¿En el lado? Sí, hay Waza, hay Waza El Team está en medio Hay uno CT Ay, pero mira Aquí Estamos jugando por nuestro Oye, tío La madre Oye, Hazard, vayan Vayan, vayan 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 Oye, tío, metanme una bomba Vayan, vayan Vayan Vayan, vayan Vayan Poder Ya, 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 ya Meta, ya, ya, ya Métanse, ya, ya, ya Oye, metan un bomba Vayan ¡Mira, miren! Vamos a habilitar, vamos a habilitar medio Cat, 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 cat Blanco, 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 tío blanco, tío blanco ¡Qué ha sake! ¡Oye, vayan, vayan, vayan! ¡Feliz chico! Comgradé Combiné diciendo ¡Mátalo! 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 ¡Ah, estoy blanco! ¿Por qué me ciegas? ¿Por qué me ciegan? ¡El 7 está cegado! ¡El 7 está cegado! ¡Mierda, en serio! ¡3B dice! ¿Por qué dices 3B? Pasaron 3B, me metieron 3B ¡Me metieron 3B! ¡Es que están en low! No, no hace flashes Ya, tranquilo muchachos Solo que se demora mucho No entiendo por qué se van 2B Estamos yendo A, gente ¿Por qué son así tan burros? Tranquilo, tranquilo Scrin Tú tampoco no eres pro Escúchame, Scrin ¿Sabes qué? ¡Cállate, carajo! ¡Cállate! 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 ¡Con micro activo! Dele que salga, peón ¡Cállate! 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 ¡Ve está fácil! ¡Uno no más que vaya a ver! ¡Pero no! ¡Pucho! 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 ¡Lower! ¡Está en lower! está en lower si, le cayó apoyenlo, apoyenlo vas a tener uno que mire Katt lower, lower, lower ahí lower Katt, Katt muerto, muerto, el de Katt, muerto me faltó balas, está muerto mete un gino más, Tintín está muerto, hace el de Katt va a salir en el humo uy mire, estaba ahí para medio no apoyes nada con Guason si, Katt, juega con armas un armito por ahí con humo con humo vamos, están adelantándome un armita dale arma, dale arma dale mi screen mira ese screen no da arma cucho de su madre mandenme bestia cucho de su madre no, no, no ahora vamos a meter el Katt están saliendo quien murió habla que es un joder estoy no cerca pero vamos a ver si no nos van a van a ir a ver que hace Katt no 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 es imposible meten sus bombas para que se queden en Katt no se para que tiran no se para que tiran no se para que tiran es un FLAG ¿por qué metes FLAG, si ya estamos en Katt? agamos agamos el turria para medio no, yo lo entiendo o sea, quieren entrar en Katt tur medio entiende que tus patas se han quedado en Katt ¿qué caso? tur medio, chicos los turmellos que lo matas? pero no hace caso no quiere hacer lo que quiere no no ya adelantó en fondo ah si no mando fondo esta que se adelanta y cat esta que se adelanta váyanse por final de cat váyanse a raya se mete en medio medio no? si pero por final de cat no tengo enfoque salió cat no huy 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 hazard por que te retrocediste huevon? que? no ha salido? si te han dicho ras medio no ha salido no ha salido no hables nada se mete se mete se mete en el humo en el humo en el humo se meteo hay uno hay uno en el humo 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 salió portón hueco se fue pa hueco la cámara le apuntó pa hueco te demoras en la cámara le apuntó pa hueco la cámara le apuntó hueco mire esa arma de mierda huy huy se escribe no la cagaste titi te demoras mucho en hablar hueon si le pechabo causa pero tu te has hecho nada hermano no huevon yo he entrado primero yo he entrado primero ya pero porque estaba hazard hazard está primero y no adelanta se queda en lower huevon para que no apoyen te están haciendo rash te demoras un año no hueco al segundo yo voy en medio todas yo voy en medio si hay quien lo hago en el panels están sin liger sms uy pero si no juega no entiendo hay gente en VA aia ha opuesto 2 No, no hay nadie B, no hay nadie B, estoy en su base de tierra Estoy en su base de tierra Ya, no, tranquilo, tranquilo, nomás, qué tincar Viene tu radar, estoy en tierra Ya, fondo, fondo, le di el de fondo, le di el de fondo Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca Cerca, la furió, murió uno más Ya, rapita, 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 rapita de fondo Ya, murió, murió Rampa, rampa, de fondo Ya, de fondo, de fondo Avanza, piña, avanza Mete, flashe, mete, flashe Ya, ya, ya De fondo, de fondo, de fondo Escúchalo, escúchalo ¡No! 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 ¡Oh! Lower, Lower Oh, pero el de afuera no ves, ¿no? Es todo, ¿no? Mira la planta, mira la planta Caja el oso Estamos haciendo uno Lower No sé si le das mi espalda No pintaron ninguna, ¿no? No pintaron ninguna, ¿no? No pintaron ninguna, ¿no? No pintaron ninguna, ¿no? Hombre, petujica Si hubieras tenido aquí, los mataba Porque yo los metí todos Sube, 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 sube Hazard Sube Hazard Cat, 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 rápido Cat, rápido Nada, nada, nada Se fue a fondo, uno a fondo Están a fondo, están a fondo todavía Sí, están a fondo, están a fondo Bomba, bomba a fondo Sabes que somos dos en cata Ya, este de acá, o este de acá vamos Eh, ¿no es fondo? No hay spawn, no hay spawn, o si tiene spawn Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mete smog, KB Mete smog, te compras otro Ya, ya Opeame en la caja Especiao, en la caja de la entrada Espérate, espérate Pasó humo, saltando Uno, 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 uno Se fue para el Owe Cuidado medio Cat, cat, rápido, cat, rápido Estoy uno corriendo acá Acerca, cerca, cerca Muerto, muerto, muerto Se metió en tu humo Uno solo, uno, 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 uno Uno, uno, uno Uno, uno, uno Oh, de fondo Oh, de fondo Pero... Entrando, entrando, fondo Dos, fondo Dos, fondo, dos, fondo Opeame El de fondo se muere y hay dos cat Se tiró uno counter, uno counter 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 Uy 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 Por la wea va en fondo, mano Tien, tíralo de una fama que esfuerce Opeame acá, tía Vamos a ganar caso Más Ya, 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 ya atrás ¿Y es que tienen whatsapp? Si Solo puedo agarrarla Tupeo, tupeo Se está mirando, se está mirando Algo Voy a meter fracas A ver Para fondo, varios Para fondo, varios A punto, mamá Ya, a fondo A fondo A fondo A fondo que no me avisa estoy haciendo fondo, vos has roto se ha metido se ha metido en counter se ha metido no se ha metido todavía, es un fondo si, si, lo ves fondo, 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 esta comenzando por la rampita, rampita, ah su rampita, rampita rampita, rampita, rampita se 4 estoy haciendo mal, está plantando está plantando 3D, 3D, 3D abajo tuyo, abajo tuyo 3D, bien fondo, fondo, fondo bien, bien, bien ya había pasado en el humo ya había pasado, eh estoy haciendo rampita hace rato ya pego un rampita, ya se va a meter el boom oi, Sergio también no está muteado no pego no pego ya ves no 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 Gracias. 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 no sabré dejar oye, espérate pausa, pausa, espera ¿cuánto perdimos? 10-5, ¿no? sí, vamos perdiendo por 2 pueden tranquilos unos cholo. ¿cuánto? ¿qué estáis? Basasano, Cuánto tiempo más huevo, mira cuánto tiempo Esa ventaja que tiene Dile que se mutere, chardo Hace rato está aquí, si te lo vas a decir Está que calea, Ricardo Pero entonces sácalo Entonces sácalo Transmitan ustedes Si no Oh, no encuentro mis lentes Uy, tú ya estás quejando, ¿eh? 15 euros Viejo, tú ya estás caleando Hace rato está caleando Habla, habla, habla Me quita, me quita Ya, ya Igual, igual, lo pego Está el arma Uy, ya, ya, sí, sí Se mete en medio, creo Ah, medio, medio, medio Sí, medio, medio todo Medio en los cuatro, medio en los cuatro Sí, ahhh Cuánto Cuánto Fuera, 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 fuera Seguro saltó ese S.C.R.I.B. Seguro saltó ese S.C.R.I.B. Para, para, para cuidarlos Arma, arma, si tienen arma, dale arma, raco Ya, ahí, 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 tiré No, está el picaraje, ahí va, ahí va No, 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 no Otra vez No sé qué transmitan, pego Pausea si dice Faza, que no pasa Oh, estás piqueando hace rato Nooo... Va medio, va medio, va medio Caja verde, caja verde No corran Caja verde 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 Pero porque mueren con la wasa No entiendo No hablan Lo ha dejado solo Fea Se dan cuenta Ya Estas picando hace rato ya saben Pero igual Yo me tiré Pero no sé por qué mueren con la wasa Si eso no está holdeando la wasa No se escucha nada a fondo No se escucha nada a Y con wasa apuntame en veo ¿Aló? Hay uno donde sale cata Cu$%& Vean Caje Caja ここ Quítale, 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 no vas a, vete, vete CUT, 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 CUT Vete, vete, vete ¿La hacemos? No, no hay defuse, no hay defuse ¿Yo, yo? No, para fondo, uno para fondo ¿Estás apuntándolo, güey? ¿Dónde, ah? Hace cut, se me olvidó meter a cut ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? No, se queda en cut, se queda en cut El de fondo dice que se ha movido Cuidado, base de terror, güey Espera que la guardes, siabón ¡Adelante, güey, güey, güey! Escúchame, yo lo que están haciendo es bajando lower Oh, fondo están lleno ¡No vamos fondo, Vince, vamos fondo, vamos fondo, vamos fondo Está lleno de fondo, está lleno de fondo Sí, la traza se queda atrás amá Queda atrás, ¿ah? ¡Pero pédame, 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 cuebón! No, nada, no, nada Se mete acá, se mete acá, se mete acá Se mete acá, se mete acá Se mete acá, se mete acá Se mete acá, estoy blanco Se mete acá, se mete acá Se mete acá, canabis Metan cosas, no puede ser posible Gente, no puede ser posible que les esté diciendo que se metan Kati y no tiran nada ¿Qué tirada? ¿Flash y G? Los he detenido todavía un rato Pero si tú eres rampita, ¿por qué te vas hasta posearte Hazard? No salió a posarte, salió a posarte, está solo en rampa, checa donde morirá Dices, uno dijo, pasan Kati, ha tenido flashes ¿Sabes qué? Escúchame, escúchame ángel, escúchame Anda, vamos, vamos fondo ya, vas a apoyarme con flashes Vas a apoyarme con flashes y yo me quedo arrojando Comprase, falta uno La caga ¿Quién ha dicho última? ¿Quién ha dicho última? Quédate, quédate Venga, quédate, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Con flashes, con flashes, sin tinga Habla, habla, ¿te meto? ¡Ah, se estira! Final de Kato, no Es nada, pe huevo, por eso te digo Final de Kato No, te dejo solo Vete, vete, vete Kato, Kato, Kato Muerto, 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 bien, 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 bien Pach, etc Ahí vino fondo Con whatsapp A announce fondo Quato, ¿hazard tienes arma? Pach, cato, pach ¿Hazard tienes arma? ¿Dónde está canabi, canabi? ¡Hablo, hablo, hablo! ¡Medio! ¡Medio, medio! Yo no se mete todavía Medio para malware Ahí hay arma, Tintina Ya ya, tranquilo Me va a esperar seguro Ya apunto CIMكن Presidente Agarra arma Agarra arma Sí, se fue como para B. Agarra. Cállate. Ve, ve, ve. No corras. El Bonse, ten el Bonse metido. Bonse metido, dice. Cállate, peso, wey. Apuntándote, apuntándote. ¿Salió? No, Tintín, Tintín, pero también es tu burrada. Mano, Mano, si te estás plantando, Mano, te estoy esperando. No, no, no lo has esperado, tú has querido avanzar. Efectivamente hicimos el punto. Este, yo voy a agarrar. Escribe, 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 escribe. Apóyame con flexo fondo y yo me quedo apuntando con el otro fondo. Sí, 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 sí. Me quedo apuntando, aún me debo matarme, digamos. Te meto los dos. Te meto los dos. Claro, te meto los dos. Aún me debo matarme, digamos. Te meto, le meto, le meto, le meto. Te aviso, ya. Uno fondo, uno fondo. Me caza, me caza. Quédate, quédate, Jim, quédate. Quédate. Cerca. Cáta, acá. No ve nada, ve nada, ve nada, ve nada. Cáta, 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 cáta. Me blanquearon, me blanquearon. Me blanquearon metiendo a ese cat. Uno más fondo, uno más fondo, uno más fondo. Se metió en cat, se metió en cat. Sí. Se metió, uno medio, causa. Se metió en cat, se metió en cat. Ah, su Mario. ¡Forto, sai! De casa, río. Me blanquearon, para acá, cut, cut, cut. No, me espérico, oyente. Hay una fondo. No, el de medio entró de la nada. Sí, el de medio entró de la nada. ¿Quién estaba corriendo en medio? Yo. Pero en mataron, yo maté. Uy, nadie en medio, nadie en medio Chocate Uy, no, no, no Ven, ven, ven Fuertos, 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 fuertos Fuertos todos Un oso, plataforma, plataforma oso Oso, tipo giro Oso, ya está Ya está, ya le hay nadie más Hay un oso, hay un oso, que tiró un flash Ya está muerto Ya está, ya se fue Cuidado, ya le estoy diciendo que ya está ¿Y por qué tiraste el flash de bonsai? No sé cómo es un flash de bonsai Todos juntos, de una vez De la mano Tengo flash Tengo flash Tengo flash Tengo flash Se le están diciendo todos juntos Y se mueren uno Tengo flash Tengo flash Ya está Tengo flash Tengo flash Tengo flash Tengo flash Uy, que brutos son webo ¿Caosa? uno por uno, como van a morir y el huevon se va a cat solo ah mi tio esta porqueria pero tio escuchame, yo me he ido, ya a mi me mató, ya uno esta caldeo cat, los demas se flashean que los 3 van por ctp huevon y todos cat pero por eso pero por eso vas blanco pero es que no me he flasheado, me han flasheado pero ahora quedaba uno, era que que no estaban todos juntos los de kb yo le estoy diciendo que no hay nadie y kb se espera huevon yo porque si ustedes estan juntos huevon no huevon te estoy diciendo que ya no habia nadie mas y tu sigues ahi que habia uno en plataforma en oso pero eso si hace ratazo no huevon no huevon no huevon pero mira tu radar huevon no huevon mi radar todos estan que se meten y he matado a dos ahi huevon manda manda aca ve manda ah que transmitan aia, que transmitan, que transmitan que transmitan, transmitan que transmitan, transmitan que fue? cuando errada no huevon no huevon no huevon no huevon no huevon que fue? manda ve mal de rapido ¡Japé! ¡Todo ahí! ¡Olga y fue yo! No están, están, juega, p*** Ya están llegando Oye, plaga, señor Qué caras, man Oye, ya es libre, ah, no sé, vamos Es libre, estamos diciendo, vamos Ah, empate, ya fue, ah Quédate, anciano, quédate, quédate Hay que hacerlo renegar al gordito Ok, let's go Cheyrex Un pacífico Un pacífico Ahi no que le andaba Le vi, le vi, le daba uno, un No, 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 no Ahí estoy, le vi al blanco, al blanco, al blanco Espera, espera, hay uno que tiene Le di Le di, le di, le di Le di ¡Ah! Ah, le hice tintín tan lajo Todo, mano, con todo, güey ¡Ese es llavo, güey! ¡Uy! Ya, güey, lo mando, güey Ya, güey, lo mando, güey Eh, está live, ¿no? Que ellos pongan, que ellos pongan live Ahí está Ya, pues, ya No les voy a decir más, pues No, medio, medio Medio, medio, medio Falso, 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 falso medio Falción, ¿eh? Sí, sí, falso medio, campeona El toque, el toque, el toque, el toque Falso medio El toque Fin Están golpeados, coño ¡F года! ¡Fau chuco, ladra, nadie! ¡Fiona! ¡F遊 de medio está cegado, pero han salido de repente me está protegiendo atrás no, ya estaba posicionado vamos a morir el primero que sale ustedes también bien sanos salieron el primero debe ser un flash de rebote yo he tirado mi flash, pero lo tiré para el siguiente nivel ¿estás su vez? uno más hay tres la rotación ha sido rápida igual te cuento el ojo vamos a ver si nada sí, sí, sí no, 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 no tap 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 FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE Terrorists win Voy a ganar banana ya, cuando vayan al fondo Ya J.B. ¿Dónde te ocupabas mejor? Falta Ya, listo falso Tintín, vete alfombra pero desde atrás Hazard, acompáñalo que vean Desde atrás ah, no traten de entrar Mira caseta, eh Salió, salió, apóyanos, estamos blancos, apóyanos Fusión Salió caseta, caseta A ver, no trates entrar, te van a meter No, no hay nada, hay un... Caseta, 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 caseta Vamos a ser campeones... Llega mas de un dana, lleva mas de un dana Ya, seguimos avanzando, peli No hay una de Junguasa, una de Junguasa No hay una de Junguasa No hay una de Junguasa No hay una de Junguasa Habla ¡Habla! 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 ¿Dónde va a ser Beba? Oye escúchame, yo voy a meter mi Smug porque hasta aquí me muero Va a ser... ah... ¡Fade no! ¡Fade no! Se mete, se mete ¡Fade no! ¡Fade no! ¡Métete! 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 ¡Murió triple! ¡Murió triple! ¡Pasadizo! ¡Pasadizo! Ah bueno, tus patas ya han ganado ya ¡Ahí humo! ¡Ahí humo! ¡Ahí humo! ¡Ahí humo! ¡Mete uno de Junguasa! ¡Pasadizo! 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 ¡Mirame! 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 ¿Quién va alfombra? Uno medio, uno medio, caseta, caseta ¡Carrado! Se metió, hay dos insight Hay dos insight, hay dos insight Creo que hay más gente acá mano Caseta con Waza Caseta con Waza, me está apuntando, me está apuntando un topo Caseta con Waza, mátalo, mátalo Caseta con Waza ¡Uy! ¡Uno! ¡Uno! Caseta con Waza Nos metemos ahí, jazza Este era este de acá Hay uno, esa es una misma Hay una Waza en medio, hay una Waza en medio Que se disipa el humo, que se disipa el humo Voy a meter un humo para Cetella de acá Ya metí, ah Meto un fler ¡Criple! 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 No, está tirada abajo en piscina Tíramela, tíramela, tíramela Ya llegaron, ya Se meten, se meten piscina, piscina, piscina Hay un pasaje, 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 pasaje Piscina, piscina, ya te dije Cerca Arco, arco counter, ah Arco counter ¿Está cerca? Sí, cerca, arco counter Arco counter Ya sabrán de que hay un piscina, ya Eh, eso lo juegue Estaba cerquísimo No, no No, no No, no No, no No Otra vez que sí me ha metido No voy a existir Está ganando tiempo Él se pone un arco Cuidado Uy, pero los 4 van B Le estoy diciendo Pero tú, el que pasa es el FOMBRA Yo no, no FOMBRA, me han ganado de medio Me han ganado de medio La otra vez va a subir a WhatsApp Está en medio, cuidado Espero que la base sea en B No han smokeado en B No han smokeado Uno cerca, uno cerca, uno cerca Y a uno para A Cuidado, cuidado, para pegarle B Para medio Acerca, a la entrada de B Por sandwich está Hay dos acá, confirmados Yo sé que te miro campeona Os digo uno Dejé la Entré caseta Meteme un flash a ver Volvé, huevo A la mierda, huevo Volvi, volvi Arco, 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 arco Arco cerca Ya, debe estar en el bonzer Arco cerca Ya, bien Métese, B Ahí, ahí, ahí Aquí, ahí Plántala, plantala, plantala No me digo No viene por, no viene por donde Cambiana, cambiana, cerca Se va, se va a medio, se va a medio Se va a medio Se va, se va Acerca Pues se metió el bonsai, cuidado No, está atentino ahí Este tendedero Peso, el bruto Fue igual, fue igual Metan sus bombas Antes de entrar Tiene para dar arma Si, quiere Van a, van a hacer Banana, banana Bola, nato Con flash Voy contigo, ya voy contigo Voy contigo Cerca, cerca uno No, chico 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 ¿Te lo mataste? Lo he bajado bien Es un 3B Un 3B Vamos a Vamos a Vamos a Con las 5 atrás Cuidado con alfombra No, no hay nada en alfombra Alfombra, alfombra, alfombra Se tiró arena, se tiró arena grande Se tiró arena grande No hay nada en alfombra Tope de atras, madre Tope de atras, amiguitos Por favor no se, 2-1-2 No se Upealo caseta este pez No Que lupen caseta para que baje Le va a meter un hit caseta Tope de atras Tope de atras Tope de atras Tope de atras Voy al homer con bomba ¡Mira, maria! ¡Caseta, caseta, 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 caseta! Acá Tiene uno Uno está rotando de B Se fue de B, uno Puta, la cagaste cuando agarraste la C4 Cabe, huevo Ya, el tarot se ha subido primero ¡Huevo! ¡Esta, mete a cerrar! ¡Ah, ya te piso, hermano! Shhh No tiene nada correcto Es que lindo, vamos a meter B, ah Habla, habla Cuadrado, 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 cuadrado y triángulo Tres, 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 cuatro ¡Tres, tres, tres! ¡Uno, pacedis! ¡Uno, CT! ¡Uy, cuatro! ¡Ahí cuatro! ¡Ahí cuatro! ¡Ahí cuatro! ¡Ahí cuatro! ¡Ahí cuatro! ¡Ahí cuatro! Está con su AK de Tintín por acá, seguro ¡No, no! ¡Está allá! ¡Tenme! 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 ¿Tan rápido vació? Te dije tres, weón Había tres, weón No, había cuatro Cerca Otro es tuyo Acabé ¡Pero, pero, pero, pero ¡Pero, pero, pero! ¡Pero regresen! ¡Pero ya! ¡Si está, si está caldeado! ¡Regresen! ¡Uno! ¡No se quieren meter ahí, weón! ¡Ahí que jugar con Rush nomás! ¡Ay, el fake nomás! ¡Rápido, así regresamos! ¡Han estado ahí y nos han ganado el L-Comb! ¡Huevón! ¡Me agarran las gombo por la hueva, weón! ¡Huevón! ¡Me agarran las gombo por la huevón! ¡Huevón! ¡Ya me estaba esperando! ¡Huevón! 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 ¡Bueno! ¡Me he atado esperando. ¡Me ha estado esperando! ¡Y aún no voy... ¡Y tú no fue esperando! ¿Cómo no voy a esperar, hermano? ¡Así que estoy esperando! ¡Huevón, que Cody, dale esto! ¡No le hagas! Regresamos medio, ya. La DMC hay que ser. ¡Al medio, ah! Ya, ahí entra. Uno campeona, uno campeona. ¿Me tiré? Sí, sí, sí. ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡Estoy metiendo! ¡Ve libre! ¡Ve libre! Uno viene por banana, ya. Ya. Segura, Hazzer, segura. Si ya ha movido uno vea el toque, debemos pasar. Metan smoke si tienen. Tranqui, guarda, guarda. Tengo flash, no más. Guarda, guarda, guarda. No. Entra. Entra, entra. No hagas esa huevada, pe... ¡Pasa ahí, pasa ahí, pasa ahí! ¡Pasa ahí! ¡Pasa ahí! ¡Pasa ahí! ¡Segura, la ca... ¡Pasa ahí! ¡Pasa ahí! ¡Pasa ahí! ¡Pasa ahí! ¡Pasa ahí! ¡Pasa ahí! que sea Rash-B y regresamos medio hoy me quedo en el territorio me quedo en el territorio hay que jugar asi nomas el fake si no vamos a estar ahi con oye Rash-B oh Angelo no yo me quedo en caseta wego oye das caso tranquilo si vos no entras en el territorio oye ojo para que se mueva que uno tiene banana la cena rodeado ya ya uno medio estirar las cosas me ven y besar medio ven 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 oye en el humo en el humo en la piscina derecha ahi en esa esquina dos medio dos medio dos medio adelantados se fueron para Erko los dos para Erko se fueron ya 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 que ya que ya que ya que ya que meto flash meto flash meto flash meto flash meto flash meto flash ah no no metan nada como sabe que estoy uy uno contero mas uno contero mas a Heavy no pero ya me moria tenia que arriesgar ya otro mas otro mas chulo ya no 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 cruzados mas manos listo punto seguro no va a regresar no creo que venga no salgan no salgo para nada porque no saben donde estas pero tim tim hasta que te mire ese lado screen oye tim tim asomate un ratito oye tim tim oye si me hace recordar este a ese pantallazo de cirujas que esta protegiendo el medio de la base conter no hay trofea tim tim no hay trofea pero es medio para arco miramos smoth campeona lo atropellamos al de arco que juega todos juntos si salgo medio todo en medio medio si 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 para arco para arco un flash o un flash para salir para arco dice para arco para arco uy pero no me flasheaste la vez hä para alcalde y la flasheaste el głos hit trefea cinq trefea quent inho este está Y lo veo, Tintín, ya lo veo ahí. Voy falsa. Anda, gana por Kendra, gana por Fombra. Oh, Tintín, escúchame, no tires G, no tires G. Te voy a tirar taceta y, este, tiramos G a G. Tintín. Tomar, tomar, tomar. No, la que de los hace. Vamos a tirar un 3-5. Caceta, caseta, caseta, caseta. Caceta, coche de tomar, yo sabía, era para esperarnos. Ese KB, es bien bruto para tirar su flash. Me tiró mal, huevón. Oye, pero quise, o sea... No quiso, no quiso, que eso puede ser. No, por eso, pegui, vanos a joler y ustedes se mueven primero, huevón. Un arma, un arma, un arma. Yo tengo un carro para tirar G, este, de la casita para Alfa, que los veo junto. Ya sé que tengo. Mira para G, si Alfa pasa. Están saliendo a la izquierda, ¿eh? Apoyen a los bananas. No, es blanco. Banana, banana, puyó. Puyó con él. Madre. Este fue, ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puedes matar uno por uno, tranquilo. Uno vea... ¿Pero tú estás cubriendo tu alfombra, o? Habla que no estás cubriendo alfombra, pe. Pero, huevón, estoy mirando casetas. ¿No ves que no ves que estás solo? Pero habla, pe. Dile, pero dile. Oh, no estás cubriendo alfombra. Dile. No me dejas escuchar, no me dejas escuchar. Hay uno campeona. Ya cállense, cállense. Hay uno campeona. Me tiro casetas, me tiro casetas. No, no, no. Avísame para tirar flas. Dale, dale, dale. Dale, dale, mete, 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 mete un blanco. Ya, entra. Ya. Fombra, el fombra. No, 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 no. Después de donde tú tienes que matar, huevón. No, 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 no. Pero usted también, ¿cómo se muere ese screen en B, huevón? Qué tartazo, huevón. Oye, sí, yo he matado a uno y Hazard no sé, huevón, qué hace. Cuidado, huevón. Oh, él te está avisando que estaba blanco, mano. Él te está avisando. Ya, el de este, el fombra, el fombra, el fombra, el fombra, el fombra, el fombra. No puedo dejar que no se ve más plata, huevón. Y nadie me ha salido más plata. El fombra es medio, el fombra es medio. ¿Medio? ¿Estás seguro? ¿Para, para, para. ¿Tiene un flash ahí? El Fombra. El fombra es un fombra. Mato, huevón, casetas. El medio está acá sale. Métale, métale, métale. En la fin. En la fin. En la fin, ¿ya no tiene más fotos, F? Pero ¿por qué tiene más flash? ¿Me tupiona, camión? ¡Está atrás de ustedes, huevón! ¡Oye, mano! ¿Y la G? ¡Tira G! ¡Al final, huevón! ¡Estamos aquí con rebote! ¡Ya caete, caete! ¡Ya volvemos con el alfombro para... ¡Mira tu alfombro! ¡Oye, uno que mire de falso caseta! ¡Yo miro caseta, yo miro caseta! ¡Mira tu alfombra! ¡Están saliendo ahí! ¡Van a salir, los de banana! ¡Van a salir! ¡Entre, entre! ¡Hay uno más! ¡Cuidado al VAC! ¡Curre, corre! ¡Sete, sete, sete! ¡Murió, murió! ¡Murió, murió! ¡Ya, ya, ya! ¡El último CT! ¡El último CT! ¡Porque no hay nada medio! ¡Sete, sete, sete! ¡Sete, sete, sete! ¡Sete, sete, sete! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, déjalo ya! ¿Dónde se pasa? ¡Ven, ven, ven! ¡Ahora cubran, p! ¿Cuándo que no? 8-7 para aquí Para ellas, ¿no? Bueno, para ellas, para ellas Bueno, sí, 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 para ellas ¡Ven, ven, ven! Yo voy arco ya Muy bien No, yo voy arco, yo voy arco Yo voy arco Anda, uno que mire alfombra Ya, yo... Yo miro alfombra, yo miro alfombra Yo miro alfombra, yo miro alfombra Ya, ya, ya Quédate, quedo, no ¿Bomba? Sí, no ¿Bomba? Uy... ¡Ey, no mueva, pi! ¡Ey! ¡AduAU! ¡Pesina, ven! ¡Se pusieron! ¡Pesina. ¡Pesina! 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 Comben banana ¡Para banana! ¡Para banana! Se fue, se fue, se fue ¡Me mata, me mata! ¡Elimin, limin, 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 limin. ¡Golar! ¡Elimin, limin, 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 limin! No puedo disparar Hay que jugar agresivo Confiso Tuvo que estar en arco ya No al cubierto Para banana, para banana, para banana de nuevo creo No, 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 no Me tiro a cab... a cabarte, cabarte Ahí lo he cagado creo Fiables No hay nada, no hay nada Te quedas, te quedas hazard, yo voy a pegar el otro nava Ah, pero hay uno, 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 uno alfo, uno alfo Alfo De ahí es un campeón alfo Alfo, alfo, me tiro, me tiro, alfo, me tiro Acompañame alfo, me tiro, me tiro Uy, Uy, Acompañame, me puse tu fly He huevo Le puse a mi, le puse Alas, si es click, que asco Fly, o mamá si te Ya un, si me onda, se me onda Arco y side, arco, y side Tienes samba Has estado, rafagueando No, rafagueando Ah, no, no me entiendes Ah, hola mía, ¿cómo se van a abrir con mi mano? Los dos en arena, ¿qué? Los dos en arena, ¿qué? Izquierda y derecha Izquierda y derecha De cara, de cara, de cara, de cara De cara, de cara, de cara Ay, yo no me apoya, causa Le estoy diciendo alfa, mete tu flag ¡Las idiota! ¿Quién estaba ahí entonces? ¿Y por qué estáis, huevosa, huevón? Te estoy diciendo apoya, huevón Le estoy diciendo bien alfa, por favor Tu bro, el campeón ha estado contigo No, no ha estado conmigo, huevón Ha estado metido en el bón, ¿sabes? Pero dime, ¿cómo te han matado Si tú tienes armas? Uy, que refagueante, hermano Avion 2, huevón Le estoy diciendo bien interco Hay que terminarse de rato Pero, ¿cómo te han cuchillado? Ni a uno, no tengo nada Por eso te digo que has estado wall shoteando Seguro Tiene entre topo ya Creo que, este, nada Oye, este, adelante, adelante Dejo Oye, la C4 va para B, C4 va para B, C4 va para B ¿Por dónde, por dónde? Por tendero, por tendero, por tendero Acá vienen, ah Uno pilares, ah, uno pilares se quedó Uno pilares No, yo lo vi por acá, por No, yo lo vi por acá Por cierto, ahí es el de C4, ahí es el de C4 Bomba, 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 bomba Venga, bomba Venga, venga, bomba Corre, Hazard Corre, Hazard Uno medio Se metió uno pilares Caseta, caseta Caseta y... Arco, para arco, para arco, para arco Llevo Una caja Una caja Si voy a matarse, tío, puta, ¿por qué? Si te estoy diciendo uno pilares Venga, que te va a ir a buscar, perro A buscar, guapo, tengo que mover Echo, echo, echo Aquí para balana, aquí para balana y me regreso Tengo falta Unos Unos Están muertos esos dos Están muertos en mi gile y hoy les... Habla Te dejo si a vos Te dejo Hombre, afecte en medio, esta afecte falsa, por ejemplo Ya, campeona Arenas 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 No, no, metió, metió, metió No, no, metió, metió No, 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 metió, metió Mándalo chica, ese huevón tiene que no saber cubrir el alfombro ¿Quién va alfombro? Ay, mano, qué chico Que yo me voy a buscar solo ¿Solo? Sí, sí, sí Oye, eso huevón es un campeón Se le va a salir un arco Vamos adelante Medio, medio Alfo con todo Alfo con todo No, 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 no No, 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 no Aso, arena, arena, aso Qué bruto, son estos conches de su madre Tú eres madre Y ese screen no lo calea ni pincho No, 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 no Ni sé que tienes que... No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué han pasado? No avisa, el de Arco No, pero el de Arco tiene que avisar Yo estoy de atrás De atrás, cubre Quiero avisar que han metido smoke Hay gente Medio alfombra Regresó, regresó Alfa, alfa Dos alfos, dos alfos, uno campeona Ya, dos campeona creo Y uno alfo, si Y uno alfo, si Fue uno Fue uno Fue uno Fue uno Fue uno Fue uno Falso Y uno medio, y uno medio Campeones, ah Sait Sait Arena, arena Debajo de Alfa Debajo de Alfa Creo que los dos van No No ¿Qué hacemos? No Creo que tiene que separar a Arco Dejad Oh no No Son tres allá en campeona Ay Dios mio, no pueden proteger los cuatro Un bomba Yo voy a Arco No, 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 vete a otro lado, yo voy a arco, cabrón Vete a ver Voy a avisar si... No te voy a arco, cabrón Vete a ver, cabrón Vete a ver, cabrón No, no, no Ni siquiera avisa si han entrado, huevo Ni siquiera avisa si han pasado, no Joder, ¿cómo quieres que te avise, huevo? Es un huevo ¿Cómo quieres que me avise? ¿Cómo quieres que me avise? No, 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 no No, esto es cierto, esto es cierto, cabrón De medio, ¿eh? Uy, no, no Acerte medio Alfa, cuidado, casetas Siete Ay, casetas creo Ya, casetas muersto Sigue, casetas, ahí, ya, 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 ya Ay, mira este si necesito que alguien me acompañe tiki me acompañe ¿está bien? ¿está bien? ya tengo ya tengo vamos 4A otra vez no 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 es el tiki me acompaña vamos 4A vamos 4A callate kb oi mi casa se causa escúchame gente medio fachando no falta ¡Ah, weón! ¡Ya te vio, weón! ¡Macho, no me hagas! ¡Ah, weón! ¡Muerto, medio! ¡Medio campeona, campeona! ¡Póyame, apóyame! ¡Estoy blanco! ¡Alfombro, alfombro, alfombro! ¡Estoy... ¡Ay, ay, ay! ¡Se metió, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Campeona, aparece! ¡Campeona, campeona! ¡Sí, bonsai, bonsai! ¡Se metió bonsai! ¡Por ninja! Ya... ¡Oh, ya perdimos! ¡No! ¡Van caso, no más, weón! ¡Está todos juntos y nada, weón! ¡No! Igual, si no reciben chica... ¡Déjalo! ¡Déjalo a él solo! ¡Gime, yo pego! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos, este! ¡De atrás! ¡Vamos! 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 Este... Uno de chica... ¡Y a mí en alfo, pehazard! ¡Medio, medio, medio! ¡Medio, medio! ¡Medio, medio! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, estrejo, estrejo, estrejo! ¡Carga, pego! ¡Carga! ¡Bien! ¡No está, no está la bomba! ¡No está! Ahí está Hazard, pehazard está ahí... ¡Sí, se encuentra, se encuentra! ¡Vamos! 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 ¡Ah, estaba blanco! ¡Esta quedó que hacía! ¡Atengo, chita! ¡Vamos! ¡Ah, está! ¡Quien va, quien va, va... ¡Quien va a ver ahora! ¡No, yo no voy a ver! ¡Vaya, jaja, jaja! ... ¡Vaya! Ponte alfo, ponte alfo Ponte alfo, ponte alfo Un alfo Caseta, caseta, caseta Porque mano, ya lo estoy diciendo Caseta, mano, caseta, ya está, ya está Tranquilo, tranquilo ¡Está blanco! ¡Está blanco! Te flexió campeona, te flexió campeona Campeona 1 No, sal conchesomare Nada arco, nada arco Medio, medio vuelo, cuidado Campeona Campeona, campeona Campeona, campeona Ya entraron, ya entraron Abuelo, ya entraron, abuelo, ya entraron Este va a ser chica, creo ¿Vamos tres chicas? No, no, no A ver, caben, deja de la cipidez Dos, dos, dos más, dos Vale este huevo Caben, quedate en el medio, quedate ahí nomás Si es algo, te aviso, del todo que entra Es su eco Por eso, pey, hay que entrar Nada medio, nada medio, nada medio Chica, chica, chica Me quedo, me quedo, me quedo Mal, esta la bomba aun Mira este coche de su barrio Espéranos, espéranos, espéranos Hablo, huelo, hablo Escucha, escucha, uno en baño, ahí está Le cayó, le cayó esa guía Mételo, mételo, mételo Ya, baño, baño Están disparando Baño, baño, baño Está, porque era ángulo por ahí Y baño, y baño, y baño ¿Aló? No, alfombra, alfombra ¿Quieres armar? ¿Quieres armar? No, no, no ¿Hay cuatro? ¿Aló? ¿Vas solo, abuelo? Si, tres Paso, vale Otra mesa No, se quedaron, se quedaron, se quedaron Se quedaron, se quedaron Está bien, está bien Uno alfombra, uno alfombra Se ha quedado, se ha quedado Está diciendo que se ha quedado, KB Están chateando acá Eso Habla, si hago Si, si, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate 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 Tren, tren, tren Tren, tren Corre, corre, corre Corre, corre, corre Habla, habla, habla Quédate Ya murió Ya murió Ya no, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Lo que yo me pregunto es ¿Cómo se invita mi heal si yo le hago el chateado? No El de medio, seguro Ya está, sin forro, sin forro No, no, pero yo le hago el chateado Yo le he bajado Yo le he bajado ¿A quién le ha matado? ¿El ladín? No sé, hay uno que ha explotado nada más No sé qué No lo dejen, no lo dejen solos Cuidado, peo, sprint Ven, ven, revés Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Sí, defensa 2 por lo menos No, tu peo, gonsai Tu peo, gonsai Ven, ven, uno que se... Mira, campeona, mira, campeona, mira, campeona, mira, campeona, no más Mira, campeona, no más ¿Dónde está el ladrón? Que tenga arena Upeame, peame, 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 peame A la vez Upeame, pe, huevo A la arco, no, vale Un alfombro, un alfombro, un alfombro, un alfombro, va a ser acá Al alfombro, eh Mírame, campeona, mírame, campeona, mírame, campeona, mírame, campeona Ya, 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 campeona Uno más, uno más, uno más, campeona, uno más campeona no esta campeona la voy a flasher campeona vean la campeona 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 que su hueco es ultimo ay no lo aman a hacer el área de g todavía cuanta que lo jodes te cobes se lo jodeis esta jodea ¿Qué? Que becas... Acabe me hace reír... ¿Por qué no fuiste cómico, mano? Métete Alpho Gring, no puse ¡No hay Alpho! ¡Méteme! ¡Tú gira! ¡No tucue! Ya se fue Alpho Ya está puerto, ya está 3-3-3-3, tranquilo, tranquilo Voy chica, ya, ¿no? ¡No, no, no! El chica está al abuelo, tranquilo No hay nada, él ha atado el abuelo Cuidado, alfombra Nada, alfombra ¡Mirá desde el arco, demás! Ya cállense, cállense ¿Por qué pusee a ese screen, weón? ¿DCT puede descubrir ese... Yo estoy haciendo click para ver si están ya No, no se va a poder Oye, estoy de arenas, métete Hazar, escónete Yo estoy en arenas acá ¿Puedes ver de Alpho? No, 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 no ¡Nada banana! ¡Nada banana! ¡Compeano! 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 ¡Ya! ¡Arco! 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 Bien, bien ¡Empate! ¡Empate! ¡Doma! ¡Doma! ¡Queda acá, o sea! ¡No! ¡Doma! ¡Queda! ¡El gorro te va a mandar! ¡El gorro va a mandar! ¡No! 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 ¡Esta no quiere! ¡No traca! ¡Empate! ¡Doma! ¡Queda! 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 ¡Qué caray! ¿Qué me encanta, pa? Hay que jugarle… Habla, ¿qué mapa quieres jugar? ¡¡Queda! ¡Queda! 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 Cualquiera, mano ¡Menos! ¡Queda! ¡Cualquiera hay menos! ¿Por qué? Porque no hay huesos, ves no hay huesos Hey, ven! ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¡Cuidado, retroceda! Hola, que bauses Van a caer nuke, vas a ver Está muerto, está muerto ¿Qué hacemos? ¿Qué mapas saben jugar? ¿Qué mapas se sienten cómodos? Este, este, dile Repetición Hablen, hablen, ¿qué mapas se sienten cómodos? Yo digo, yo digo, train cosa, train es más fácil Nooo, train no Nooo, perdón, me estoy buscando Pero KB, tú para train si estás bien, por la pena Nooo, no, estoy lag Nooo, no, el gordo juega mirage Pero ya, yo sé cómo juega mirage el gordo Caché P, caché, caché Nooo, estás loco Caché overpass Caché, caché Cállate, baja, cerdo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo No, 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 idiota Vamos a cambiar, estamos debatiendo Queremos jugar Inferno de Nevo, Inferno de Nevo Oye, ¿overpass? ¿Estás seguro? Nooo, mirage Nooo, mirage Nooo, mirage esto Mira, el gordo, el gordo yo sé cómo mando Ustedes escuchenme nomás El gordo siempre va a ir B El gordo siempre va a ir B No, escúchame, escúchame ¿Saben cómo va a ser? Va a ir medio solo Medio solo Y van a ir Con heavy Con heavy va a ir Con heavy va a ir para medio Entonces tiene que ir Ah, ya, ya me acordé Acá manda, este, va a mandar Uno, este, palacio Dos cavernas Uno medio y uno alfombra Uno para depa Así manda Para que chape todo el mapa Va a mandar uno a esa posición Así no, así se juega la vez pasada Sí, pero Todos los turnos, juega así Todos los turnos Oye, ¿a este FK1 o no? ¿Estamos juntos? No puedes Alguien ha dicho que se iba a ir a llenar Yo sí estoy Nadie, nadie, nadie No, sí, sí No sé quién dijo que iba a ir a llenar ¿Tú? 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 Vamos a demorar 5 minutos, huevo? Oye, está ahí Mira que hora es, huevo No, guapa No, ya pegó No hay más que quede En cada mapa van a tirarse cada rato, huevo Qué abuso Si no se quede Mira tu gentaza, huevo Gentaza Ay, fíjate de mierda Me he metido un error, ¿sabe? En Camión y Lace nada más les voy a decir Bueno, bueno Vas a ver ¿Qué he decidido? ¡Lárgate! ¿Qué he decidido, mire? Nada más voy a decir esto ¡Lárgate, servo! ¡Vete! ¡Lárgate, servo! ¡Vete! ¡Vete, huevo! ¿Sabes? 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 ¿Sabes qué mandar? ¿Escuchó todo el gordo? ¿Escuchó todo el gordo? Ya estoy ya ¿Qué falta? Nadie ¿Qué falta? Nadie ¿Por qué no se van? Votanlos, votanlos No, votanlos nada más Está que... Está que... Está que... Está que transmite Sí, Sergio Pero saquen el de arriba pues Porque el de acá está... No saquen el cable de arriba, te digo El de abajo está ocupado ¿Vale? ¿Vale a ver? ¿Vale? Ah... Están quemados Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Los dos tienen 45 Mira, peo... ¿Aló? Toma Ya, que hacemos, que hacemos, ¿está bien? Dice que tú conoces todas las estrategias Ya, entonces, este, vamos, este, vamos Final de cart, pues, final de cart Tiramos, eh, flash, este Digo, smoke, smoke Connector, la bomba B, pues La bomba B, dale, dale Yo voy a meter la bomba Connector El otro, otro lado, pues, ¿no? Oye, si tiró, me tiró medio, medio Medio, 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 medio Este, rato, rato Tranqui, tranquilo Mario Está en caja, está en contenedor Cuchó medio, ¿ah? ¿Venedor blanco? Sí, contenedor blanco Mata tu guía, mata tu guía, mata tu guía, mata tu guía Está en ratas, en ratas está Está en ratas, ¿ah? ¿Lo mataron al de ratas? Uy, uy, mata, mata, mata Hay uno, hay uno, hay uno ¡Ayúdame a casarlo! ¡Ayúdame a casarlo, medio! Uy, cásalo, que... Conector, conector, conector Uno, 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 este... Conector y medio, ahí va a aparecer este Conector, conector, uno más conector Uno más conector, se fue como para jungla Ya, hay uno aquí en B, hay uno aquí en B Hay uno en A, hay uno en A Hay uno en A, hay uno en A Hay dos, hay dos KB Hay uno en el Sai de A, ya, en el Sai de A Y hay dos allá, dos en A, dos en A Quintín, hay dos en B Hay uno en B, hay uno en B Ya, lento, lento, lento Tranquilo, tranquilo Habla, ¿ya entraste? Bonsai, 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 Bonsai La misma Bonsai, KB ¿Bonsai? Si Ya, ya, lo para al lado ¡Oy, la puta me pego! ¡Oy, qué pendejo eres KB, parlo! ¡Me arcado el Sai! ¡Me arcado el Sai! ¡Atrá, el Backside! ¡El Backside! ¡El Backside! ¡El Backside! ¿Qué más? ¡Ahí! ¡Ahí, de nueva bala! ¡Oy, oy! ¡KB, la puta me pego, huevón! ¿Qué pedo? ¿Cómo te vas a querer por Clankar, huevón? ¡Ah, no hay que... Hay uno que me ha disparado de Marquez, huevón! Me ha disparado de Marquez, amigo ¡Avisame, pego, huevón! Además, yo mando Rage... Rage este... ¿Vera? Para... ¿Cómo se llama? ¿Ele? Y se va para el otro lado, huevón Ya, tranquilo, 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 tranquilo La verdad que a ti te falta noción, huevón ¿Qué falta? Si había matado a uno, mano Los dos... El Backside, nada más Pero no te... Pero, no te... Pero no te excites en plantada, tranquilo Mano, quedaban 10 segundos 2K 2K 2... 2K 2K 2... 2 Connector ¡Sale Connector! ¡Sale Connector! Una ventana Ya, un LP Ya, un LA No es para el Bonsai Ya lo viste, ah, Tintín ¿Dónde, ah? Ahí, en la caja, en la caja ahí Mucha mala atrás, mija Oh, estaba arriba, con razón Mira cómo están cubriendo, ah Están cubriendo dos allá en el side Vieja Y ahí tendrá con furia Vamos, vamos, vamos Hay uno en el side, el otro está de repente con Héctor Un emo para CT y con todo, Gio Ah, con ECO, ECO, ECO Espera que tiren sus bombas y tenemos con todo, ya Hay uno en el side metido, ah Espérate, vamos Si, ciego Está ahí, está cerca Venga, pez, venga No, no, nada más Ahí hubo un medio No, CZ, CZ, CZ Revisa a tu derecha Esos hay dos están Avanza, avanza, avanza Ok, uno con Octor, con Octor, con Octor Creo que está ahí Con Octor, con Octor Con Octor y L, con Octor y L Planta, 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 Planta ¡Uy, Jungla, Jungla, Jungla! Jungla dice, Jungla CZ, CZ, CZ Apunta con el ángelo 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 No, si no se escucha cuando se tira Madre KB Se escucha cuando se tira Madre KB ¿Cómo se la corre ese screen? Madre KB Madre KB la cagas Es un huevón Cáete No, no, no Vamos a esperar Rache L, Rache L Tira un smog G, 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 G G ventana Para B Yo me voy arriba solo Smog con Lector Smog con Lector Si Miro pro No, no, no Blanco, blanco, blanco L, L, L Blanco, L Estoy blanco, estoy blanco Oh este L, cuidado Uno para, creo que, fuera, fuera Mercado, Mercado, Mercado Contenidor blanco Contenidor blanco Ya estoy, ya estoy Mercado, Mercado ¿Por qué no sabes jugar con Flash? ¿Por qué tienes Flash? No, no Uno que se quede arriba Mira el L, P Mira el L Marque, Marque No, Marque, ya Buena, buena, buena Eléctrica 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 Ciego Uy tío, va a ser ¡Hala caco, huevo, que bestia, huevo! ¡Hala, qué bebé! ¡No la hace, no la hace, no la hace! ¡Sí, la hace! ¡No la hace, huevo! ¡Holkb! ¿Por qué no ganas más tiempo, huevo? Tengo 20 de vida, huevo. ¡Ah, huevo! ¡Ustedes están vivos! ¡Qué que lo me echan, huevo! ¡Ese KB se la corrió toda, huevo! ¡Ese KB se la corrió toda, huevo! ¡Ese KB se la corrió toda, huevo! ¡Todo, sus 30 balas, huevo! ¡¿Por qué no te hacen?! ¡Ese KB se la corrió 20 de vida, huevo! ¡Ese KB se la corrió eléctrica, huevo! ¿Ya escuché eléctrica? ¡Ah, pero es que no aguanté, porque estaban dos ahí, huevo! ¡Está bien, salió! ¡No me hagas por acá, peca medio! Medio, creo. Para ratos. Debajo de 1L, ¿eh? ¡Debajo de 1L! ¡Ese KB se la corrió! ¿A quién mataste, tarado? ¡Habla pues! ¡Ay, ayúna, ayúna! ¡Que te as... ¡Debajo de Palacio! ¡Debajo de Palacio! ¡Palacio! ¡Palacio! ¡Debajo de Palacio! ¡Debajo de Palacio! ¡¡¡Se subió, pe huevón! ¡Se subió, pe tarado! Voy a ir contigo, voy a ir contigo, voy a ir contigo. Escuchame, el de A ya adelantó caverna. ¿Seguro? ¿Seguro? En el backside y L. Murió el del que había pushado. Espérate, espérate. Están maquillándolos de A pego un gato. Muy tarde me avisa. Sí, en L. Estoy jugando solo. Hace rato están. Vamos, ve. Vayan palacio. Vayan palacio y van a dejar de ir. Venga. Ve igual, Carl. Se está saliendo. Si no, pues no están haciendo bien las cosas. Acá en la está muriendo rápido. Venga. Venga. Venga, venga. No mataste a nadie, vabla La palacio Ah si esta blanca Conector, Conector, Conector Se murió, se murió Ya la planto Slady viene por caverna Juega al gordo, viene por caverna Te caen, te caen Conector, Conector Me sigo, me sigo, se mete, se mete Conector Conector Vale, vale Es Scream, no Cállate vos No, pero el gordo siempre viene por Conector Directo por caverna Es de V siempre, es de V No se viene por rato Hablen así Igual, vamos Vamos a, vamos a Voy alfo, voy alfo Pasa, tu tienes arma Es un está en el side siempre Atrás, atrás, para Conector Ya meto flashes para Conector y pasan ya ¿Ya? Voy Escúchame, el último está Conector con AK El último Conector Conector con AK Está en Conector Debe estar casqueado Debe estar casqueado Escúchame Escuche que le dice Te la corrió No seas así tan sano Tienen WhatsApp Tienen WhatsApp Oye, escúchame Holden, voy con KB y medio Voy con KB y medio Tienen WhatsApp Una Waza en Tazete Scream Tira Heon ¿Cuánto? Mate al que se adelanto ¡Palace! 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 Se tiró, se tiró Bonsai Se tiró Bonsai Se tiró Bonsai ¡Cerca! 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 Se tiró Bonsai Se tiró Bonsai ¡Hable! ¿Ya salieron? Oye, esmoqué Esmoqué Conter, por si acaso Escúchame, hay uno con esto creo La Waza Caja de fuego Cuidado, casa de fuego Caja de fuego Se tiró, ah Vaya metiendo, se vaya metiendo Debajo de p... ¡Mete! ¡Te Hazard! ¡Bonsai! 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 No, en CT están, mano Están en CT A punto CT no más distingo ¿Qué es eso? 2 CT 2 CT y una cintura 2 CT y una cintura 2 CT y una cintura ¡Bonsai! 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 Tranquilo, tranquilo ¡Bonsai! Pusen sus bombas si tienen ¡Bonsai! 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 Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya ¡Bonsai! ¡Bonsai! Guardó Wazzup, ¿no? No arma, no arma, no arma No, no arma, no arma ¡Bonsai! No, ya fue Este, vamos a armar No, nomás Esa Wazzup va a ir beta, te apuesto ¡Si tiene alguien más armada, arma! ¡Arma! ¡Murieron, murieron! ¡Murieron! Esa Wazzup va a ir este... Caseta, seguramente Caseta, vi la Wazzup Venga, nomás. Acá hay cuatro. Nada de tres, nada de tres. Yo voy, yo voy, yo voy. Tranquilo, apóyalo, el de caverno, apóyalo. Acá están, acá están. Tres, 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 tres. Tres, tres, ya, ya, ya. Entré TST. Quiero la voz de B entonces, pues, ¿no? Quiero la voz de B entonces. Vamos a pasar, ¿no? Sí, 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 yo estoy yendo por la voz de B. Debe estar en B, eso es mentira, ¿no? Estoy, estoy yendo a B, estoy yendo a B. El de base T arrobé, güey. Uno que se quede. Sí, está en alfombra, esa alfombra es de B, alfombra. Está en alfombra. Tiene... No agarro esa alfombra. Voy a meter mi bomba bien al fondo Voy a pirañarme para L ya Tú es Mokea Jungla Se la ataro Under Palace Se la ataro Conector cerca Ape, Ape Ape, Tique 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 Vamos a ver Uno que se quede Ya, ya, uno jungla Uno jungla y uno bolse Uno jungla y uno bolse Métete 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 Rég Again Llega Caje Fuego Métete ¿Cállate N gernas Metan un smoke en la entradita y metan sus flashes y pasan Oye Hazard, ¿por qué no smokeas Condor en vez de killar así? Cállese, cállese, cállese Guárdalo, loma Hazard, juega tranquilo Juega con tus bombas Debería girar, cállese Puerta, puerta, puerta Planta, hermano, planta Alta Chuaada Vamos gente, vamos, vamos, vamos Vamos 4 puntos, vamos 4 puntos 6 Podemos aguantar, nos podemos enviar ¿Tienes ataque? No tengo, no tengo arma Escúchame, escúchame, yo voy medio con ellos Está ahí nomás, yo voy Ustedes metan sus bombas Ok, ok, ok Esa, esa guasa está... Te mata, no sé cómo Te va a matar de ahí, huevón, tiene que salir Conecte, conecte Aguasa tiene que salir Tiene aguasa, huevón Va que huevón Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Espete, espete Tiene aquí la caja de fuego No le, no le No le No le, no le No le, no le No sé, ahí está Murió, murió Sete, 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 sete Sete, sete No veo, no veo, no veo Ahí me cubre, caos Sete con Waz Sete con Waz Conector, Conector, Conector Conector, Conector Conector, Conector Sí, Conector, Conector Ct, atrás, Ct, atrás A la izquierda está, creo No, se movió Cáete, cáete Cáete Ct, 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 Ct Los dos, los dos están Ct Los dos están Ct Ya, el otro también está ahí Ahí también está, caja de fuego Caje de fuego, cabe Uy, se cabe por la hueva, que Mátalo, pero si es un sniper Oye, pero la bomba, que quiero recuperarla Uy, la huevo tiene para matarlo No ha visto la bomba, oye Escucheme una cosa, escucheme una cosa Pero porque tío, oye, la Waza está cerrado, no tienen un puto smog? Tío ha smokeado, para que entra también La entrada Y tenía antes smokeada la otra Chavo, uy, ay, bueno No, tío, son Ustedes, hoy tío, acá en este mapa Es smokear la bomba Y smokear CT, huevón No sé, no sé qué tienen En el cerebro ustedes, huevón Pero si intentemos otra bomba No hay, huevón, no hay smog ¿No ves que no ha habido plata? Está habido, huevón No veo, cuidado Palacio, palacio, palacio Palacio, 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 palacio Palacio, palacio loco, palacio loco Palacio loco, palacio loco No sé dónde estoy, no sé dónde estoy Estas cagadas tío, se abren para Tetris En vez que... Planta, planta Pétanse al Zai, mierdas Hombre Mejor andar con el humo Miren el humo Miren el humo, porque se van a peñar No estoy con el humo, yo me voy con el humo No estoy con el humo No estoy con el humo Y mueve palacio Baja ratas, baja ratas Rápidamente Ustedes, lento, es smokea Música Uy, le tiré mal Cuidado ratas, saciado ratas Llegué también Underpalas Música Hay uno con Héctor, ya Eh... ¡Murió ratas! Ya, ya, tranquilo, tranquilo Música Ya está que se mueve Tranquilo, ha muerto uno Tranquilo, ha muerto uno Tranquilo, no Ya, si ustedes se moquean, CT Yo es moqueo al toque Una caseta L, L y... Y hula L y hula L, L y Hula Jungla con Waza Con Héctor, con Héctor Con Héctor, con Héctor Se tiró Boja y... En casa, va con Héctor Con Héctor, con Héctor Con Waza, con Héctor con Waza Con Héctor, es con Héctor Con Héctor con Waza Puntando para arriba Con Héctor con Waza Con Héctor con Waza Eh... ¿Quién CT-1? Oye... La bomba No sé Los dos CT, los dos CT Los dos CT, los dos CT Los dos CT, los dos CT La cámara, en la cámara lo vi Los dos CT, los dos CT Ehhh... Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos KZ para Conecto! ¡Dos Koula muertos! ¡No! ¡Conecto! Conecto, conecto, conecto ¡Dos! ¡Dos, ah! ¡Dos! ¡Uno más! 8-7 que quede gente, 8-7 Vayan 2-1 igual, vayan 2-1 Escuchenme, vayan ustedes 2-1 y vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver lento ya, ve lento Vayan 2-1, 2-3 arriba Están por allá Cuidado, cuidado este 2 ratas, estaban adelantando 2 turnos seguidos, ah ¡Fuered, fuera, fuera, fuera! ¡Mátalo, fuera! ¡Mátalo, fuera! ¡Se subió, se subió arriba, fuera! Uy, dijeron un rifle, joder, no entiendo ¡Vayan, sal la mierda, hijo de puta! Todos arriba, y tú ¡Joder! ¡Pero Hazard! ¡Tú estás atrás mío! ¡He visto ratas! ¡Vírala! ¡Paseta! ¡Está mal! ¡Mierda, qué cólera! ¡No corran! ¡Qué feo! ¡Estános bien! Está bien la misma fuerza ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hay uno más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dos acá! ¡Cerca! ¡Dos cerca! ¡Jungla, jungla! ¡Hay uno jungla! Tiempo, tiempo ¡Hay uno con Héctor, ya! ¡No! ¡Te upeo, tu upeo! ¡Si jodes en nada! ¡Aaah! ¡Qué saldo! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡La cagaste! ¡Tranquilo, Camino! ¡Abajo tuyo, Hansard! ¡Hansard, escúchame! ¡Hay uno abajo tuyo, ya! ¡De frente! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Abajo tuyo! ¡Lerecha, derecha! ¡Lerecha, derecha! ¡Qué feo, weón! ¡No entiendo! ¿Por qué Cam es la jugada también, weón? Y otros que no te entendieron también ¡No, weón! ¡Me estoy diciendo eso! Se van... Uno se va por allá, weón Y después mata Ese weón mata cuando no le hacen caso ¡No, no! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mátala, la tre' Los que van a matar, weón ¡Vamos a matar, weón! ¡Vamos a matar, weón! Yo voy L, yo voy L y KB va B y ustedes distribuyense No metan sus bombas todavía, cuando vean que se... Yo voy L y a KB, avísenme Seguro va a ser B, ¿y si vamos 3B? No, no, puse nada, puse Al toque el de L tiene que escuchar o no Ah, estornudado No escucho nada Uno, medio Pasando L Lo bajé, lo bajé Uno para ti La bomba se va y uno se quedó L La bomba se va Murió, murió Ya, ve, 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 ve Ah, caseta, caseta Caseta, caseta, se va a parar, pues, pará, pará Ya pasó, ya pasó Uy, Tintín, tu pata está... Pero yo no lo ve, peo No me dice nada Está en nada, está en nada Tintín, yo no te voy a calear si ya te había caleo cabello Después nos confundimos De conmigo No, no, no Ese gordo Avísame, 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 avísame Pero igual debes estar atento, que es Killing No, ya me pasao No, ya me pasao No, ya me pasao No, ya me pasao L, 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 RAPIDO, L, RAPIDO L L L Esto quedó, Mosco, uno, Mosco Van a sacar armas, eh Cuánto quedó, 96, no? 96 caídos Ven tranquilo, gente Cuidado caverna Uno que mire caverna El otro que mire arriba Háblense No, no, no No, no El... Uno debe De ver casa, Pe, para ver Si, pues, pega No, no 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 Un L ¡Mare! Meteme Vlad arriba, arriba Arriba, arriba Uno, dos más, uno, uno, uno ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos palacios, dos palacios! ¡Dos palacios, dos palacios! ¡Dos palacios, dos palacios! ¡Dos palacios! Habla, habla C4A C4A ¡Abajo! ¡Palece! 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 ¡Coneltor! 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 Tranquilo, tranquilo Ahí está claro, ya ¡Avanzó! ¡Avanzó! ¡Cabe! ¡No! ¡Buto! ¿Cómo no lo hacía tan? ¡Burro! ¡Pero si está coneltor! ¡Va a avanzar side! Si la bomba está en... ¡Lo busca el burro! ¡Oye! ¿Pero por qué dicen ustedes C4? ¡La C4! ¡La C4! ¡Poderada! ¡Se vio C4! ¡Está mal! ¡Como mierda! ¡Ese retake hasta la aguanza! ¡Oye! ¿Por qué compraron? ¡No! No compre pez abuelo Deja de morir epistupido Deja de morir Te dejo de Te doy este No no tengo 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 Estoy de marque Ay la mierda Con él Murió uno palacio 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 No salgas de palacio Hay baticueva también Hay uno medio Tú tiraste smog arriba Hay uno medio Te digo Hay uno medio ¿Tú tiraste smog arriba? No Yo sí Él era el de medio Hay baticueva Hay gente de baticueva Puché B Me regresé Ya me regresé De B no vi nada Pero me quedo Hay gente de baticueva Ya estoy hablando palacio Me quito Yo estoy adelantando No hay nada Medio Tiempo Tiempo Hay gente de baticueva Cuidado con B Cuidado con B Quédate en B Quédate en B Yo estoy en medio Ay por qué dejas B No hay nada Va a ser B creo Una vez Uno que busca Ver cada uno que busca Al la mierda Fores uno Fores Eléctrica Voy a estar por él Hay Fores 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 Viva muerto Fores Muerto Fores Fores los dos Fores los dos Hay uno de más Fores Fores Me cayó Queda uno Nomás porque hay dos Fores No te ves No estás estúpido Peteo regresa No Lo dejé pasar Lo dejé pasar Un arma Acá tienen otra 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 Tienen otra Pkb 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 Cuidado 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 No, no, no Meta bombas Si vas a puyar Meta gira Bumpeame en la caja Screen A ver Si Yo no Si Lo dicen todo Pkb Me Me A ver Es que voy a Muy bien emos que Ya Ya Talasio Y atrás entonces Pkb Quinta CT Habla Rata 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 Juego 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 Cueva, 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 puñe, puñe, puñe. ¿Bonzai? ¿Sándwich? ¿Sándwich? ¿Sándwich o Parasaita? ¿Segura, Chavo? Tranquilo, no planta, tranquilo. Uno que vaya para B, pues. ¿Estaba acá? ¿O estaba ahí? si estaba por acá por sac uno que vaya para ver, somos tres no no no, ahí está pero si no lo ve, ninguno lo ve weon lo ve, que mano, los tres están cubriendo los tres igual vamos todos juntos estamos bien, estamos bien, no están entrando, estamos bien hay que subir esto cintura estamos haciendo el gato rápido igual, igual, Skling anda, sentí, no entres al garrazo nada, nada, palacio nada, palacio ya entré, nada, palacio nada, palacio, ya estoy entrando adelantando para abajo ya cae este mierda, ya cae acá, 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 chica, chica, chica me cegaron, me cegaron cintín, quédate último, porque no meto bomba todavía adelantando en chica uy, como hablan mucho hablan ustedes weon que esto, que el otro se metió para afuera, se metió uno no, 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 no bonsai metido, bonsai metido, a ver pero cabe no, no, no me cegaron y ese smoke que tu metiste me cago pero ya no te dije nada despausse tu pehuebón el gordo, el gordo, el gordo, el gordo, tranquilo no, el, este, KB ha pausseado lo despausseé, lo despausseé pero tu ha pausseado ahorita mira la consola él ha pausseado yo lo despausseé de cazuela dile habla, empate dile, dile, dile no, tranquilo, jueguen tranquilo, jueguen normal pausa técnica oye, escúchame eh, Tintín, tu diré Thiago, tu que vas ventana, méteme un smoke hasta el final de acá lo voy a pirañear yo no voy ventana, yo voy vaticueva el que va ventana es Hazard yo no estoy con el conector yo no estoy con el conector nada más nadie está yendo ventana más Si, lo estamos dejando Hazard, mete un smoke mete un smoke, mete un smoke hasta el final de cada pero no hasta el fondo, sino el final de cada vamos a piquear si la hace, si la hace dale fe, dale fe ijiji buena muchacha, así asegurar No, metes tu humo y metes flash Yo voy a entrar de espalda, pero así, lento nomás Estoy lejos, estoy lejos Yo estoy lejos Yo todavía tengo que salir L, todavía Yo todavía tengo que irme por L O sea, qué grososo ¿Ya está, ya? Sí, ya, apura Ya, ya, apura Cuidado gente, ya lo van a, lo van a Oye, yo me he escuchado lo que has mandado No, no No, no, no Lo voy a despausar ya Ya lo despausó ya Ya, ya, ya Se cago Se cago Para que reniega yo Tintín, metes tu hi en palacio Mano, screen, no te hizo caso Si, si No, 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 no Un petro porque no, no, no a anexo ¡Se ganó, se ganó! Elololol ¡Veo Blanco! ¡Veo Blanco! ¡Veo Blanco! ¡Veo Blanco! Veo Blanco la bomba esta creo que ahi atras bomba esta como se llama ese pase para marquen 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 para marquen para marquen ya tranquilo que te cubro el cruce yo tranquilo escondete te tiro están yendo a buscar toda la puerta ah no pero yo te he dicho que se quedado por ratas lógico que se puede dar incluso alguien me mató a con Héctor es su eco me parece si pero no estoy confiando que de repente me van a forzar te vas por conecto lejazo yo fui ahi yo no tenia nada que hacer me chapo ahi upeame pero no tires snob upeame upeame esperate fin tío no te confies cuando dijiste esperame ya me retrocedí y me mató estoy adelantando adelantando cuantos hay cuantos? uno doma uno vi uno esta muerto esta muerto hay mas hay mas hay mas va sera va sera yo te miro con Héctor rata rata caverna caverna en palacio tambien hay dos en palacio tambien hay dos murio murio el de medio murio murio rato hace en palacio hay gente tambien en palacio hay dos por lo menos no uy pero quien esta cueva 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 tirando blanco 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 se tiraron de palacio como sabe que esta de arriba nooo vance vance arriba tuyo arriba tuyo palacio palacio blanqueo weon se no 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 tetris nooo tío pero por que mueren oye si tintin tío tintin que te dije oye asegura oye por eso estamos iguales despues cuando uno te mienta a la madre ch** estamos ganando tranquilo weon detras peame 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 hay uno que esta yendo L uy le diste le diste le diste quien es mas que L yo 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 puede meter un flash no tengo no tengo no tengo no tengo ah y si te huya hay uno chico cueva 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 bien ya no hay nadie mas cueva cueva saliendo palacio 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 se quitaron se quitaron se quitaron se quitaron mira palacio 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 yo me quedo yo me quedo ah casi estaba vaqueando weon se quitaron palacio hay uno que saque dos palacio mira que mal se fueron para se fueron para para el fondo se metio una se metio una se metio una para sete para sete para sete los demas estan alla los demas estan alla creo que es B si es B es heavy 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 y este mira uno te disparo de de departamento forest ay la mierda ah su caos no abuelo por la hueva te tiraste de palacio no no es que tienes que calear cuantos se metieron cuantos vistes cuantos pasos hay se deben quedarse callados es que es que mira escuchame estamos 3-3 weon y la verdad que yo no se porque haces esa huevado pero que y si lo sabe la tabi me salia pero tio yo no sabia escucharlo ya tranquilo tranquilo ya tranquilo tranquilo eco 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 se lo hacen mas dificil lo hacen weon se quedan weon están iguales no tenes fuerza aqui para ser currado tranquilo tranquilo no tenes fuerza no tenes fuerza oh palacio 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 nada medio nada medio se quito se quito pero esta sin fuerza no se quedo se quedo se quedo a ratas nada no el palacio blanco blanco uno medio 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 uno medio conecto ahora para donde conecto medio estaba en blanco medio no no muuuu weي unde sari best se quedo de atras exe cabro também es ンダ certainly Family Rob Ya, ya. Venga, estoy saliendo. Ya, ya. Tranquilos, tranquilos. Es último para nosotros. No, falta 2. No hay 6. Perdemos esto. Nos vamos a ir. Ya, ya, ya. Espérame, espérame. Se están adelantando alfombra. Se están adelantando palacio aquí. Palacio aquí. Un L, un L, un L. Un L para conector. Uno palacio, 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 palacio. Palacio, palacio. Uno palacio, uno palacio. Oh chica, uno chica con bomba, con bomba. Loadem X. Se en emergencia. No, no hay�. Bomba bomba. Bombas rope. Bombas ropeiro chica. Que esta. Activa.